Hoy les hemos dado la bienvenida a 183 compañeras que se incorporan a la empresa pública SADECO durante tres meses. Posteriormente, durante otros tres meses, se incorporarán otras 183 compañeras que estarán durante todo este tiempo trabajando en un programa especial que hemos elaborado junto con la Delegación de Servicios Sociales y con una financiación de la Junta de Andalucía de 1,2 millones de euros. Forma parte del trabajo que hace la empresa pública SADECO, como digo, en colaboración con Servicios Sociales, de un trabajo de inclusión social. SADECO es una empresa que está trabajando desde el primer momento de este mandato en todo lo que tiene que ver con la exclusión social y cómo incorporar a mujeres fundamentalmente al trabajo de la empresa y en ese sentido, bueno, pues este programa es un programa muy importante para nosotras y para nosotros. Hoy, desde la Delegación de Servicios Sociales, tenemos que felicitarnos porque nuevamente hemos puesto una herramienta fundamental como el empleo para sacar gente de la exclusión social. Hoy, 183 mujeres vuelven a tener una oportunidad en el mercado laboral bajo el paraguas de la empresa pública SADECO. Creo que este tipo de programas, como el Plan PAK, posibilitan y solucionan gran parte de los problemas que tiene esta delegación a la hora de ayudar y tender una mano a nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos de Córdoba.